hola ciudadanos provecho para todo lo que estoy comiendo ya salí de la universidad voy a comer hot dog te lo recomiendo con una bicola bien helada quien ama la bicola hoy te comando en crisis chicos ya no me canto para la coca aunque la bicola casi vale lo mismo la bicola anda en 35 pesos y la coca cola normal en 38 por tres pesos menos me estoy ahorrando tres pesos aquí estoy comiendo hot dog y una sopita recuerden que cuando tenga 100 mil seguidores voy a rifar lavahoras como esas 100 mil seguidores te gustaría participar solamente pasa la voz para que más gente me conozca para que más ciudadanos sepan de mí de mí de todos mis planes que se ayudaron tiene malo ayudarlo si no y co pasa la voz o te vale el único único yo pido nada más que pasen la voz que pasen a voz no le pido dinero y nada de esos ciudadanos si quieres participar en ganarte la lavahora lavahoras gratis solamente pasen la voz chico pasen la voz provechito aquí comiendo unos hot dogs tan ricos y deliciosos con sopita instantánea los dejo para una excelente noche de bendiciones para todos hoy es miércoles soy miércoles miércoles chicos ya mitad de semana los quiero bastante pasen la voz chicos yo estudio la universidad y ayuda a la gente no planeo no planeo nada malo más que ayudar a la gente al ciudadano de la república mexicana primero de mi ciudad matamoros amolipas luego el estado y luego mi república mexicana y luego el mundo adiós los quiero youtuber jacob hp facebook jacob hp unamos fuerzas para tener muchos seguidores y cuando tengo millones de seguidores voy a rifar un carro imagina un millón o dos carros un carro para que la gente de perro vaya para y para acá y disfrute el carro de un millón pasa a pasar para la voz las redes sociales no me pagan ok ni tampoco gobierno pasen la voz los quiero